Estamos con Graciela Iturraspe aquí en la ciudad de Necochea acompañando a Martín Sabatella, nuevo encuentro. Bueno, una visión más progresista de la política, Graciela. Sin duda, bueno, nuestro lema es que otro modo de hacer política es posible basado centralmente en un fuerte contenido ético de transparencia y de eficiencia en la gestión que nos ha caracterizado a todos los candidatos que integramos esta lista en la experiencia de la cual cada uno de nosotros venimos. Lo mismo podemos decir de los candidatos de Necochea, que son ampliamente reconocidos, entre los necochenses, estamos hablando de Cali del Prado, de Javier Herrero como primer concejal y que tienen, por eso pensamos, la posibilidad de hacer una excelente elección aquí. Estamos recorriendo la provincia con un fuerte, ahora en estas últimas tres semanas le vamos a dar un fuerte empuje al interior de la provincia. Hasta ahora habíamos estado dedicados al conurbano, con muy buena recepción y planteando que los tres ejes de nuestra campaña y de los proyectos que vamos a presentar en el caso de ser electos, tienen que ver con la distribución de la riqueza, no como un eslogan, porque hasta la Presidenta habla de la distribución de la riqueza, sino con medidas concretas, de una reforma tributaria progresiva, de sacar de inmediato el IVA a los 50 artículos de la canasta de primera necesidad. Estamos hablando de un aumento al impuesto a las ganancias y a la riqueza. Estamos hablando de una salud para todos que implique viviendas dignas, obras de infraestructura, agua, cloacas, todo lo que tenga que ver con prevención de la salud. Eso también tiene que ver con la distribución de la riqueza. Estamos hablando también de todo lo que tenga que ver con nuestra soberanía y ahí hablamos de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, pero también nuestra soberanía alimentaria, garantizar a cada habitante de este pueblo una dieta y una nutrición adecuadas y sobre todo pensando en nuestros pibes. Seguimos teniendo 25 pibes que se mueren por causas evitables por día y para nosotros este es un tema al cual no nos vamos a resignar el hambre de nuestros pibes y la desprotección de nuestros viejos van a ser dos ejes permanentes de nuestro accionar. Y el tercero tiene que ver con el modelo de democracia. Nosotros planteamos una democracia directa, participativa, para la cual también habrá que modificar muchas cosas y vamos a presentar proyectos en ese sentido. Queremos una ciudadanía participando de manera permanente, comprometida, movilizada y esto implica de canales para que esta participación sea posible. Estamos hablando de plebiscitos vinculantes, estamos hablando de consultas populares, estamos hablando de presupuestos participativos cada vez más amplios donde realmente el pueblo de cada municipio decida cuáles son las prioridades y en función de eso qué partidas se van a asignar presupuestarias para llevarlas adelante. Sobre esos tres ejes básicamente va a girar nuestro accionar y bueno, estamos encontrando realmente muy buena respuesta a estas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.